Bueno, para este viernes se viene una cartelea de preliminares que va a dar que hablar. Hay muchos chicos que están con muy buen nivel, que se va a hacer una pelea de fondo de K1 en preliminares. Va a comenzar a las 19 horas, luego se corta a las 21, se hace un pesaje y luego comienza el main card. El main card comienza con una pelea profesional de King Boxing, por primera vez en Mariloche que nunca hubo. Y después todas las peleas profesionales de MMA. Y también muchos debutantes de las nueve peleas que tenemos, ocho peleas que tenemos de main card, tenemos seis alumnos del Ronin. Así que estamos participando bastante los del club. ¿De qué lugares van a venir? Bueno, tenemos de Trevelin que hace la pelea de fondo y otro chico más que pelea también. Vienen de Comodoro, vienen de Trelew, de Bolsón. Tenemos de Facovasi, de San Martín, de Junín, de Buenos Aires y de Salta. ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo va la disciplina de lo que es MMA aquí en Mariloche, Gabriela? Está aumentando pasos agigantados. O sea, la verdad que vemos que cada vez se suman más chicos y bueno, aprenden bien, aprenden rápido. Se suben rápido a pelear también y bueno, por suerte tenemos un montón de gente que también quiere seguir los pasos nuestros y también subirse a pelear, porque no solamente venir a hacerlo recreativo. O sea, los eventos son gracias a la gente que quiere pelear. Hablábamos de lo que es el nivel a nivel local justamente, pero bueno, a nivel nacional e internacional va avanzando a pasos agigantados, ¿no? La disciplina. Sí, la disciplina en Argentina está creciendo un montón. Desde ya con la llegada del UFC a Argentina tuvo una repercusión muy importante. Va a volver también, tenemos representantes argentinos en las mayores ligas y bueno, hay un montón de gente que quiere llegar a eso y se está también uniendo en fila. Sigue de a poco empezando por eventos chicos y bueno, creciendo la carrera a poco para poder llegar a lo más alto. Es el sueño de todos los peleadores. Bueno, repasamos el viernes entonces, horarios y lugar. Bueno, estaremos en bomberos voluntarios. A partir de las 19 horas comienza el kart preliminar, a las 21 horas el kart principal y bueno, estaremos con 18 peleas ahí para disfrutar.